Jorge Ovemas, secretario general de Caminero y titulado de la CGT. Bueno, Jorge, un balance de este acto que se realizó acá frente a la legislatura, el repudio al gobierno nacional de Mauricio Mac. Sí, la verdad que el balance no es otra cosa que la realidad. La realidad marca lo que hoy la gente ha expresado, la disconformidad, el dolor de tres años y medio que nos han llevado a un sector, a un callejón en donde realmente lo único que hemos recibido es tarifazo, es el incumplimiento del impuesto a la ganancia, es falta de salud y educación para los que menos tienen, es precarización los que tienen trabajo, es dos millones de desocupados. La verdad que ajuste y que perjudique el ajuste fundamentalmente a los que menos tienen y que perjudique a los trabajadores. Entonces, la verdad que decimos, esta es una expresión legítima. Hemos escuchado al presidente este día que ha ido a inaugurar algo en Buenos Aires o en el sur y que ha marcado claramente de que él va a ser candidato. Lo ha dicho en cinco reportajes distintos, cinco veces lo mismo y ha dicho que no hay plan B, como dice, no hay nadie más en mi sector político que yo. No hay plan B, yo voy a ser el candidato. Y me ponen contento, ¿saben por qué? Me ponen contento porque cada vez que dijo algo y repitió tanto, hizo lo contrario. Entonces quiere decir que no va a ser ni candidato, porque sabe que no lo van a votar ni en su casa. Y otra cosa, en donde hablamos de que no cumple, me pone contento. Y si realmente cumpliría, creo que de la primera vez que dice la verdad. Entonces creo que ha llegado el momento que el peronismo tiene que saber también, el peronismo debe saber y tener una gran reflexión y una autocrítica en saber qué es la unidad que merece tener el peronismo para ofrecer un proyecto superador, como oposición, un proyecto superador para decir, este gobierno, todo esto ha hecho mal. Bueno, ¿cómo corregir y qué hacer bien y cómo hacerlo? Entonces ahí vamos a lograr no poner el carro adelante del caballo, sino poner el caballo adelante del carro, que sería el proyecto para que podamos decirle a la sociedad argentina, este es un nuevo proyecto, un proyecto de los hechos y la trayectoria de cada uno de los dirigentes puede demostrar si es posible o no. Lo más grave es que cualquier decisión que se tome va a tener que pedir autorización del Fondo Monetario. Yo creo que más que autorización, lo que vamos a tener que lograr es que vengan dirigentes con la experiencia, la fortaleza y el coraje debido para decirle al Fondo Monetario Internacional, aquí hay que volver, hay que tallar y dar de nuevo. No vamos a respetar que haber dado millones y millones de plata que hayan endeudado nuestro país para que la disfruten pocos, que son los grandes capitalistas y que nos haya perjudicado tantos argentinos y que nos haya llevado, como dije recién, a dos millones de argentinos desocupados. Finalmente, Jorge, ¿qué se viene ahora? ¿Cómo sigue esto? Y bueno, ellos van a profundizar su política económica, la van a profundizar por lo que dijo el presidente, y nosotros vamos a profundizar nuestra lucha. Ahora, este 30 no es un paro y nada más, porque mañana, si vemos fríamente, más allá de que podemos estar de acuerdo o no con la medida del transporte, de la CAP, en donde no hay transporte, mañana se para un día que para todo el mundo, un día que está parado lo paran, pero vamos a hacer ollas populares y va a haber un complemento en demostrarles que aunque no tengamos movilidad, todas las plazas de todo el país van a estar llenas en las ollas populares expresando de nuevo el repudio hacia estas políticas. Entonces quiere decir que van a ser dos días contundentes para decirle o cambia el rumbo o profundizamos conflictos. Y creo que a partir del 2 de mayo va a haber un antes y un después. Y esta lucha nos va a permitir que el después es que nos va a tener que saber escuchar, porque si no va a tener conflictos por 36 horas, paros de ruta, cortes de ruta y movilizaciones, porque si nos atacan con todo, tenemos que sabernos defender con todo. Algunos dicen y hablan y ponen en boca, con tanto facilismo, los que hacen paro son vagos. Yo digo entonces la historia del movimiento obrero la desconocen totalmente. Todos los convenios colectivos de trabajo, todas las conquistas laborales, toda la ley de asociaciones sindicales y laborales que hemos conseguido. ¿Alguien puede creer que algún gobierno, algún estado o algún sector o los empresarios, perdón, no hayan regalado algo? No. ¿Saben cómo se consiguieron? Con lucha y con paro. El 17 de octubre fue la movida más importante del abrazo entre Perón y el pueblo, por la lealtad, porque el Perón...